Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón. Haciendo un esfuerzo, no puedo grabar en la computadora, ahora estoy acostada en la cama, me es más posible poder hablar y he pensado que así puedo hacer algunos audios cuando se trate de temas álgidos tan importantes como es la política internacional en cuanto a ese tratado con demar, a ese convenio que este posilánime de Rodríguez Macaí, este topo que yo señalé en un programa con todas sus características fujimoristas rastregas al imperialismo estadounidense a la CIA, como iba ahí a colocarse con objetivos claros, ese es el tipo de golpe blando que hacen al gobierno, al presidente desde adentro, esos infiltrados que no debieran estar, porque son operadores del fujimor de sí mismo, de la mafia internacional. Y lo advertí, y ahora ya explotó el problema, no solo por el tratado de Escazú, por el rompimiento con el pueblo heroico, el Sahara occidental, no el rompimiento de relaciones. No es fácil hablar, en realidad lo que deben descartar en mi caso es un tumor benigno en la hipófisis. Y en el mejor de los casos, un tratamiento con hormonas, por la hipófisis elevada que tengo. Entonces estoy haciendo exámenes para descartar, en el mejor de los casos un tratamiento, en el peor de los casos una operación. Pero estoy valiente, fuerte, ustedes me inspiran, ustedes son mi sostén. Mi agradecimiento realmente es enorme. A veces lloro de emoción y agradezco a Dios, por lo que significan para mí, mi familia, de clamor popular FM. Y sigo en la lucha, porque esa es mi pasión. Quizás a veces es una pasión que me consume, pero así es, hermanos y hermanas. Soy lo que soy y me debo a ustedes. Mil gracias a todos y cada uno de ustedes, que con su solidaridad, con su cariño, con sus oraciones, llegan a mí. Todos en medio de sus posibilidades y sus capacidades, también espirituales. Porque hermanos y hermanas que han recibido mucho espiritualmente. Y bueno, llegan a mí, de una y otra forma. Realmente estoy tan agradecida por tanto cariño, por tanta preocupación, por estar pendiente de mí, como realmente es una familia. Es una bendición, es lo que creo Dios me da, que estoy cosechando después de tantos años, son décadas de lucha. Por mi pueblo amado. Cuando no recibí un centavo, ni un agradecimiento, porque era un trabajo anónimo. Ahora es diferente, ya tengo un canal. En fin, bienvenidos una vez más a Clamor Popular FM, la voz del Perú Profundo que nos hermana. Que mi compañero ha estado conduciendo, siendo mi voz. Una voz contundente, desde su visión geopolítica tan, tan importante que enriquece este programa. Y que va a continuar, porque tiene mucho que dar. Mi compañero amado es alguien especial, que me llena de orgullo y es mi mano derecha en todo este trabajo. Antes de empezar, yo nunca, nunca dejo atrás las promesas, más allá de las circunstancias. Y quería cumplir con una hermanita muy dulce, que hace ya como un mes, antes de que yo deje de grabar, me dijo, no me pido unos saludos para su padre, para su padrecito. Y entonces le prometí que apenas vuelva a hacer programas grabados, lo iba a hacer, ¿no? Con mucho gusto y cariño, pero lamentablemente pasaron las semanas y no he podido. Hasta el día de hoy yo lo estoy haciendo así, recostada en una almohada y con el laptop. Quizás se escuchen un poco bajo, porque no puedo tener el micrófono delante mío, ¿no? Pero bueno, sé que poniendo el volumen alto van a poderme escuchar. Y bueno, quería agradecer, estaba pendiente este agradecimiento, saludo especial para aquel hermano. Y con cariño, ¿no? Gilberto Guerrero, Mari Guerrero, su hija. Marisita, aquí está, mi saludo. Has esperado como un mes, pero no me he olvidado de ti, como no me olvido de cada uno de mis hermanos y hermanas. Mis queridos y queridas, un abrazo para ti, hermanito Gilberto Guerrero. Y tu hijita, Mari Guerrero. Mi gratitud y mi saludo. Promesa cumplida. Y así a cada uno de ustedes lo llevo al corazón. Hay a tantos nombres que en este momento no se me vienen a la mente. Sería un programa largo y especial. Pero cada uno de ustedes que está pendiente de mí, de una u otra manera, saben. Que los tengo en el corazón, que los leo, que los escucho. En fin, este programa para mí era importante hacerlo. Porque es un tema realmente álgido, determinante. Donde el presidente castiva allí, va a demostrar a su pueblo cuánto es su amor por la patria. Por nuestra patria, que no puede ser mutilada en sus doscientas millas. Unas doscientas millas tan codiciadas. Por esos países imperialistas. Estados Unidos, sus aliados, la Unión Europea. Que con ese tratado que han firmado hace pocos días. Que dicen que es para la cooperación económica internacional, la OVDE. Eso solamente es fachada. Lo que ellos han venido es a respaldar al canciller Macay. A ese sicario económico. A ese sicario diplomático de ellos. Para que el presidente termine firmando el aconbe mar. Mutilando nuestro mar. Y eso ya lo iba a mandar. O sea, lo mandó al congreso. Y en el congreso lo iban a apoyar a este pusilánime. Porque trabajan para la misma mafia. Esos lobistas de derecha están con Macay. Se apoyaron ya antes con esto de dejar atrás el tratado de Escazú. Lo archivaron. El congreso vuelve en el plácito. De este esperpento, este tipejo miserable. Rodríguez Macay. Que aplaudió al congreso cuando archivaron. Este tratado de Escazú. Tan importante para los pueblos originarios. Para nuestros hermanos y hermanas del Perú Profundo. Que puedan encontrar otros espacios de lucha. Contra tantas violaciones. A la madre tierra. Al medio ambiente. A ellos mismos por el tema de contaminación. El tratado de Escazú. Le permite ir a instancias internacionales. Para defenderse hermanos y hermanas. Cuando no encuentran justicia acá. Con estos tribunales constitucionales. Como el anterior. Que está a favor del poder transnacional. Para el que también trabaja Macay Rodríguez. Entonces era determinante. La decisión final del presidente. Y del ministro Torres. ¿A qué era sí o sí? O traicionas a la patria. Eres un mal a más. O reaccionas. Reaccionas. Y te sacas la venda de los ojos. Y haces lo que tienes que hacer. Se ha dicho que. El tipejo este. Ha renunciado. Ha hecho su carta de renuncia. Lo dice las fuentes de la república. Hasta el día de hoy. Que estoy grabando este programa. 9 de septiembre. De las 22 a las 7 y 36 minutos. Hermanos y hermanas. Con el desarrollo de este tema. Que contiene. No solamente el hecho de que. ¿Por qué es la renuncia? Lo que dijo el presidente. A través de un tuit. ¿Cómo se ha ratificado. El día de hoy. Cuando le han preguntado. Sobre esto de las 200 mías. Además también. Está la respuesta. De este atrevido. Makai. Que no ha tomado en cuenta. Lo que el presidente ha dicho. Y se ha manifestado otra vez. En favor. De firmarla con Belmar. Como lo que si no le importa. Pues lo que diga él. Para cómo lo verá el presidente. Este tipo racista también. Ese. Ese pobre. ¿No? ¿Qué adjetivos le pondrán? No me interesa lo que diga. ¿No? Él debe tener ahí. Makai. Algunos cómplices. Que lo apoyan. Para hacer lo que le da la gana. Hacer lo que le da la gana. El ministerio del exterior. Por eso se siente así. Envalentonado. Y atropella. La voluntad de nuestro presidente. Y eso también lo voy a demostrar. ¿No? ¿No? Esto por ejemplo. El rompimiento. De las relaciones. Con el pueblo saharaui. Esto el presidente. Ni estaba enterado. ¿Pueden creer? O sea. Él lo hizo. ¿No? Rompió relaciones. Este arrodillado. Al rey de Marruecos. A esa dictadura marroquí. Donde no hay ni elecciones. No hay nada. Ahí se pasan de. Heredan. Los gobiernos. Y no hay absolutamente nada de democracia. Es una dictadura carnicera. Pero Makai. Va a la embajada de Marruecos. Y lo reciben. Pues con bombos y platillos. Con honores. Es un arrastrado. De Estados Unidos. Y sus aliados. Incluyendo Marruecos. Inmediatamente rompió las relaciones. Y el presidente. Ni lo sabía. A los 20 días. Hizo un tuit. Aplaudiendo. El hecho de que las relaciones con el Sahara Occidental. Estén bien. Dijo. ¿No? Un año. Que hemos reanudado relaciones. Con los hermanos del Sahara Occidental. Dijo el presidente. Hace unos meses. Como si no supiera que un mes antes. Ya habían roto relaciones. O sea. O sea. Este. Sopenco. Este rastrero de Makai. Tiene unos cómplices ahí. Que hacen las cosas a espaldas del presidente. Y que el presidente después se da cuenta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos entender? Ahora mismo. Hermanos y hermanas. Él ha dicho ya en un programa. Que sí. Que vamos a firmarlo con Demar. Que ya hable con el ministro. Que sí. Que eso es lo mejor para el país. Se ha ido a hablar aquí y allá. Y el presidente. Siente como si se hubiera enterado. No. Se respetan las doscientas mías. Entonces parece que estos actúan. Como si el presidente. ¿Qué cosa fuera? Pues. Un chulillo. Un insignificante. ¿Cómo lo verán? Haciendo cosas a sus espaldas. Así se puede entender. Y yo se los voy a demostrar ahí. Cómo es que trabaja este. Este. Porque este es un golpismo. Detrás del presidente. A sus espaldas. Porque eso sí. Hubiera sido traición a la patria. Hermanos y hermanas. Eso sí. Además. He encontrado investigando. Un documento. De Aníbal Torres. Del 2004. Donde se opone a la firma. De la CONVEMAR. Este. De este tratado. Se opone categóricamente. Y da muy buenos argumentos. He sacado unos párrafos. Para compartir con ustedes. Y también. Muy buenos argumentos. De otro. Estudioso nacionalista. De la realidad peruana. Donde dice. Que. ¿Por qué de ninguna manera. Se debe firmar jamás. Eso de la CONVEMAR. Esa. Ese tratado. Que se debe. 118. 190. 182. Sino. 188. Millas. Que haríamos. Solo con 12 millas. Entonces. Este programa. Va a estar muy detallado. Además. De la posición. De Perú Libre. Desde el inicio. Del pedido. De la. Congresista. Valerosa. Y. Para mí. Es. Una de las mejores. De Perú Libre. Margot Palacios. Que pidió. A consecuencia. De esto. Hace dos días. La renuncia. De Macay. Aunque no esté. Un minuto más. Como ministro. Del exterior. Por todo. Lo que viene haciendo. Y que la conmemar. Jamás. Debe firmarse. Porque eso sí. Le advirtieron al presidente. Eso sí. Es traición a la patria. Bueno. Ha sido. Una introducción. Un poco larga. Pero. Tenía tanto que decir. Sobre este tema. Y también sobre. Sobre mi misma. Entonces. Regreso. Hermanos míos. Hermanas mías. En unos instantes. Mientras tomo un poco de aliento. Para desarrollar el tema. Como es debido. No. Para desarrollar el tema. Hoor boat. No. 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 Clamó popular, la voz del Perú profundo, que nos hermana. Así es, mis queridos hermanos y hermanas. Este canciller de Marras, este agente de la CIA, este entrenado para que nos saqueen aún más de lo que nos han saqueado. Este es un intento que ellos tienen hace ya décadas para que se firme este acuerdo con Bemar, esta convención. Él ha escrito varios artículos desde hace años en correo, es un fujimorista, pero así, arrastrado, arrastrado. No al consenso de Washington, la constitución del 93, de lo peor que podamos ver. Entonces, él, sabiendo ya que nuestro presidente tuiteó el día de ayer que se debería defender, se va a defender las 200 millas, lo dijo categóricamente. Aún así, este tipejo, este pusilánimo, en una ceremonia, ha vuelto a defender su posición a favor de con Bemar. Aún que el presidente dijo lo contrario, ¿no? Y además el presidente, ayer viernes, se ha reafirmado en declaraciones del Cusco, en la defensa de las 200 millas. Pero aún así, este tipo, envalentonado, bravucón, ¿quiénes, pues, le darán en el gobierno? Dentro del gobierno hay topos. Ahí están los enemigos disfrazados, hermanos y hermanas. No solamente está el presidente de los enemigos al frente, el Congreso, la Fiscalía, toda la mafia. Pero hay topos infiltrados dentro que él tiene que abrir los ojos. Él tiene que saber identificarlos. Por eso es que este tipo se atreve a ponerse así de envalentonado, ¿no? Y ha dicho, si no somos consecuentes, firmando este tratado de con Bemar, nos convertimos en fantoches. Imagínense, si ella está insultando, diciendo que si el presidente, en otras palabras, no está de acuerdo con un con Bemar, es un fantoche. Imagínense, el burro hablando de orejas. Semejante fantoche este, este sicario, porque eso no es gratis, hermanos. Este tipo de gente, hermanos y hermanas, que me indigna tanto, son pagados por la mafia internacional que está sobándose la mano. La codicia en estos recursos, en las 200 millas, todo lo que hay. Y para eso han venido esos que han firmado el tratado ahí, de cooperación, de europeos que han estado, ¿no? O han firmado el tratado. Pero eso es parte, están formándole el circulito al presidente, sin que se dé cuenta. Es como un corralito. Pero no contaban con que el presidente iba a reaccionar, porque ha reaccionado. Y debe mantenerse firme. Sigamos. Rodríguez Macal ha tenido, ¿no? La desvergüenzura de decir, hoy ya, después de que el presidente ha manifestado que va a defender las 200 millas, este ha seguido diciendo, que siempre decía que el día, si se daba la oportunidad que llegó, había que abordar el tema de la convención del mar, que repito, recogió intacta la declaración de Santiago. No como otros, que por cuidar sus puestos, mire cómo mandan indirectas todavía, este tipo, por cuidar sus puestos y sus cargos, prefirieron dejar allí, arrinconada la tesis. Entonces, para eso no se tiene poder y para eso no se gobierna. Hay que tener carácter, claro, carácter, sí. Carácter de mafioso rastrero, ¿no? Carácter en temas de Estado. Y soy consecuente con lo que uno piensa. Si no, entonces nos convertimos en fantoches de nuestro propio libreto. Miren, todo eso está dirigido contra el presidente. Eso es claro, porque todo esto lo ha dicho en un evento, después que el presidente se ha reafirmado en la defensa de las 200 millas. Porque el presidente ya había tuiteado. ¿Qué tuiteó exactamente? Reafirmamos nuestra irrestricta soberanía nacional sobre las 200 millas, marinas, mar de grau, como lo prevé el artículo 54 de la Constitución Política del Perú. Después que el presidente ha tuiteado así, el Macay se dio a un evento, hoy, y ha dicho todo esto mandando indirectas, en otras palabras, la del tratado de fantoche. Porque esa es la verdad. Y hasta amargo, ¿no? Entonces, el presidente se ha reafirmado el día de hoy, como les dije durante su visita a las ruinas de Quillaramilloc en el Cusco. Ha dicho, nosotros somos respetuosos de la Constitución y debemos seguir defendiendo el último milímetro, no solo del mar que tenemos, sino del territorio nacional. Ha habido en todo caso, dice, algunas informaciones que estamos corrigiendo. Voy a sentarme a conversar con nuestro canciller y tranquilo, no hay nada que discutir ahí. Sentar a conversar. El presidente se ve claramente que en su buena intención no sabe con qué clase de caimanes está. No sabe con qué clase realmente de lagartos, de predadores está. Esos son capaces de todo por servir a la magia financiera, por llenarse los bolsillos y vivir la vida que viven como diplomáticos, los privilegios. El presidente no identifica al enemigo voraz, brutal, a la bestia. Se ve claramente. Dice que va a conversar con nuestro canciller y no hay nada que discutir ahí. No se da cuenta. El tipo entra a un objetivo y le revienta que este campesinito, como lo verá este maestrito rural, de pacotilla, venido de chota, se oponga a lo que yo quiero hacer. Si imaginan la rabia de este déspota y de sus amos que lo digitan, me refiero pues a los Estados Unidos, a sus aliados y a todos esos países que quieren depredar a toda la Unión Europea, nuestro mar, también incluyendo a Chile. Ha dicho el presidente además, lo que corresponde al Perú y más que todo con nuestras 200 millas, tener la seguridad y además impulsar también, desarrollar no solamente la riqueza del mar, sino colocarla en la currícula nacional para que todo peruano sienta y sepa que nos corresponde en el mar, que nos corresponde, que nos corresponde, orgullosos de poseer la riqueza ideológica más importante, siendo es una de las más importantes del mundo, por eso las más codiciables, además de las riquezas minerales del subsuelo, hermanos y hermanas. Por otra parte, ante esta situación, miren estas contradicciones, y ahora que el otro dice, entonces renuncio, le ha dado la pataleta, que se vaya al carajo, que renuncio, que el presidente se llene de valor y le tire una buena patada en el trasero, ahora viene con la pataleta que da la renuncia, perfecto, que se largue, que se mantenga el presidente firme, no escucha a los asesores que le van a decir, no te metas, él viene directamente de los poderes que controlan el mundo, que controlan el mundo, sí, hermanos, porque esos servicios de inteligencia en Estados Unidos están metidos ahí, pero el presidente tiene que ser valiente, para eso lo elegimos, hermanos y hermanas, debe ser valiente para defender a su pueblo, a su territorio, a su patria. Por otra parte, Vladimir Serrón ya había advertido días antes, cuidado, Cancillería pretende adherirse a la Combe Mar, en 1982 se creó la Combe Mar, todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial que no exceda de 12 mías marinas, es decir, pretende ceder nuestro mar al mundo y relegarnos de 200 mías que tenemos a solo 12, dijo Vladimir Serrón hace unos días, fue muy claro, también dijo, la pérdida del dominio sobre las 200 mías marítimas también nos conllevaría a modificar o desaparecer nuestros derechos de proyección sobre la Antártida del Perú de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, imagínense ustedes hermanos, la Antártida también, se dan cuenta, también dijo Vladimir Serrón, la amputación del mar territorial traería negativas consecuencias políticas, geopolíticas, laborales, culturales, turísticas de transporte y sobre todo económicas al pueblo peruano, por lo que nuestro rechazo a la Colme Mar es claro y contundente, desde el programa de gobierno fue así. Bien, por otra parte, Margot Palacios, la valerosa congresista, muy lúcida, muy preparada, dijo, sobre las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores a favor de Copemar, le recordamos a cualquier acto que afecte la soberanía, incluida la soberanía territorial sobre el mar, constituye traición a la patria, se lo recuerdan, traición a la patria, ministro, canciller, no debe continuar un minuto más en la cancillería, debe renunciar, dijo Margot Palacios, contundente y clara, hermanos míos, hermanas mías, es que es realmente una afrenta al pueblo, a nuestros ancestros, a nuestros héroes, ¿cómo es posible ser inaudito? Eso es el fujimorismo, ahí está representado en este Macai, vendepatrias, rastreros, entreguistas, masaqueo, también Margot Palacios, hoy, después de que, ya se ha sabido, que, de la renuncia, de que está presentando su carta de renuncia, Rodríguez Macai, Margot Palacios ha dicho algo que yo comparto con ella, intento, ha sido un intento de la derecha, ojo, infiltrada en el gobierno, lo que les vengo diciendo hace tiempo, la derecha infiltrada en el gobierno, para cercenar el territorio nacional, y entregarlo al globalismo depredador del mar, no prosperó, o sea, ha sido un intento de la derecha infiltrada, que ha tratado, de cercenar el territorio nacional, y entregarlo al globalismo depredador del mar, y que eso no ha prosperado, sin embargo, advierte Margot Palacios, igual que yo, el presidente Pedro Castillo, debe aceptar la renuncia del ministro Rodríguez Macai, debe aceptarla, porque el mar de Grau, es de todos los peruanos, así que, claro, debe ser contundente el presidente, en aceptar la renuncia, no hay de otra, porque a veces pasa que, ahí se le vienen cien, sabe Dios, y lo amenazan de muerte, cómo se manejará la mafia, y hermanos y hermanas, que están ahí, rodeando al presidente, pero está Torres, Torres, Torres que tiene mucho poder, también hay, y Torres conoce la gente de la CIA, bien, habló de ellos, respecto a Convemar, habló de ellos, respecto a Convemar, en el 2004, yo tengo un escrito de Torres, que después les voy a leer, continuando, por otra parte, Serrón, el día de hoy, ha dicho claramente, hay dos razones, objetadas por Perú Libre, al canciller Rodríguez Macai, porque no lo quieren, porque debe renunciar, uno, que ha roto relaciones diplomáticas, con la república, democrática, del Sahara Occidental, eso, que fue, es una catástrofe, y dos, no firmar el acuerdo de Escazú, no firmar el acuerdo de Escazú, que eso va contra el Perú Profundo, contra los pueblos originarios, abusados, explotados, contaminados, asesinados, y tres, la intención del canciller, de adherirse a la Convemar, por estas tres razones, que renuncie, está de más en el gobierno, categóricos, ahora, vayamos a los análisis, el análisis y los antecedentes, de lo que está pasando, en esta coyuntura, que les expongo, primero, a pesar de los pequeños y medianos, pues claro, Mariano González, no, me refiero al otro, hay otro, hay un tal Sánchez, que ha aprobado, también es parte de la derecha, pero Mariano González, fue el caballo de Troya, más evidente, ese será evidente, que entró como caballo de Troya, para tumbar al gobierno, el otro Sánchez, que me refiero, ha firmado un paquete económico, a favor de los empresarios, algo neoliberal, contra el pueblo, ese es otro derecho, y Bermes Serrán dice, pero también, existen otros, como Rodríguez Macay, o Burneo, ojo, ministro de economía, Burneo, quienes han manifestado, su fidelidad, cuando han juramentado, ellos no han, dicho, juramento, en el nombre del Estado, mejor dicho, al gobierno, sino al Estado, o sea, con presidente Castillo, nada que ver, ¿no? Fuchi, ¿sí? Eso han dejado claro, en su juramentación, Burneo y Macay, son de la misma, Escoria, dos, ministerios clave, cancillería, ¿no? Cancillería, que tiene que ver, con los tratados, que con eso, nos pueden saquear más, y Burneo de economía, que ese también debe salirse, ya, ya, ¿no? Entonces, dice, claramente, el MSI, ellos, no han manifestado, su fidelidad al Estado, ¿no? Han manifestado, perdón, su fidelidad al Estado, no al gobierno, no a Pedro Castillo, es claro eso, ¿no? De hecho, que lo desprecia, incluso, ¿no? Entonces, el plan golpista, hablando, viene del, no, viene de adentro, del ejecutivo, y eso es lo que el presidente, por el amor de Dios, tiene que darse cuenta, esa es una muestra, lo que ha hecho Macay, contra su voluntad, ¿no? Este es un topo, hecho en Estados Unidos, entrenado, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza esto? Que el, este Macay, envió el 30 de agosto, ya muy seguro, ¿no? Él se siente como la CIA, lo acompaña, y aquí del Perú, la CIA siempre ha mandado, pues, ellos ordenan, somos un país, una colonia, un patio trasero, para ellos, para los Estados Unidos, ¿no? Él se siente muy respaldado, entonces, el 30 de agosto, ya envió un documento, al Congreso, a la República, para que se desempolve, el tema de la conmemar, dijo, o sea, para que le quiten el polvo, y sale otra vez, ahí, y él dijo, yo lo voy a poner, imponer, hago lo que sea, con la clara intención, que el Perú, adhiera ese tratado internacional, regalando las 200 millas, del mar de Grau, porque sabe, que ahí están sus aliados, pues, ¿no? Ahí están sus aliados, que archivaron el tratado de Escazú, o sea, el Congreso, la derecha mayoritaria, son aliados de este, y él dijo, ya lo mando para el Congreso, y como son de derecha, como yo, pro-fujimoristas, pro-mafia internacional, pro-monopolios, pro-amos, van a archivar el tratado de Escazú, entonces, él dijo, lo mismo va a pasar, con esto del conmemar, van a salir a favor, ese era su plan, ¿no? Y entonces, ha quedado demostrado, hermanos y hermanas, que este, topo de la derecha, este otro, golpista, metido dentro del gobierno, como dice, de Benítez Serrón, ha hecho jugadas sucias, para conseguir sus objetivos, fujimoristas, en política internacional, que, ojo, Fujimori, fue el que rompió, las relaciones, con el Sahara Occidental, y durante todo ese tiempo, de fujimorismo, hasta ahora, que llegó un gobierno, del pueblo, un presidente, campesino, cuando llegó, con Béjar, el gran canciller, que tuvimos el honor de tener, él reanudó relaciones, con el Sahara, toda la época del fujimorismo, hasta que llegó Béjar, con el presidente Castillo, como un gobierno de izquierda, realmente, en ese momento, reanudaron, relaciones con el Sahara, imagínense, el fujimorismo, se encargó, de romperlas, y ahora este Macay, vuelve a romperlas, porque es uno más, del fujimorismo, obedece a los mismos amos, los mismos intereses, queda clarísimo, un fiel acayo, de Marruecos, de los Estados Unidos, y de todos sus aliados, o sea, políticas sucias, a espaldas del presidente, sin que él tenga conocimiento, incluso, si no, ¿cómo se explica, lo que les voy a contar? atentos, con datos, saben que ustedes, yo investigo, en septiembre 8, el presidente Castillo, tuiteó, su Twitter ahí, a un año, de establecer, relaciones diplomáticas, con la república, árabe, saharaui, democrática, nos confirmamos, en persistir, en la defensa, de su autodeterminación, soberana, o sea, el presidente, muy dignamente, dice, que se ha persistido, en que el Perú, también defiende, la autodeterminación, soberana, del pueblo, saharaui, porque reconoce, que es un pueblo, heroico, que ha sido abusado, por este rey, carnicero, de Marruecos, eso, tuiteó, el presidente, septiembre 8, imagínense usted, celebrando un año, de la reanudación, de las relaciones, con el Sahara, pero ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿acaso el presidente, no sabe, que menos de un mes antes, su canciller, ha roto ya relaciones, con el Sahara, Saharaui, con la república, el Sahara, increíble hermanos, el 18 de agosto, casi un mes antes, de lo que ha tuiteado, el presidente, celebrando, las relaciones, con el Sahara, cumpliéndose el año, el 18 de agosto, el gobierno, cancillería, o sea, anunció su decisión, de retirar, el reconocimiento, al república, araba, Sahara, hoy democrática, y romper, toda relación, con esta entidad, luego de casi un año, de haber comenzado, las relaciones diplomáticas, y tras conversar, con el consillero, de Marruecos, él es un arrastrado, del canciller, de Marruecos, va siempre, la embajada, o sea, que este ha hecho esto, y el presidente, no lo sabía, porque el presidente, ha celebrado, el año, de reunión, relaciones, con la república, del Saharaui, sin, sin, pensar, que casi un mes antes, ya rompieron, no había nada que celebrar, no había nada que recordar, porque justo cuando se iba a cumplir el año, faltaban pocas semanas, de ese acto digno, de este gobierno, eterno, fue, esto destruido, por Macay, o sea, que, que nos podemos preguntar, Rodríguez Macay, hizo esto, a espaldas del presidente, y el presidente, con toda la agenda, apretada que tiene, no se dio cuenta, que escribe, y dice, vivan las relaciones, en otras palabras, no vivan las relaciones, con el Sahara, y resulta, que 20 días antes, hace rato ya, el Sahara, está bien lejos, de nosotros, hemos hecho la peor ofensa, a su pueblo, o sea, de qué se trata, actúan a espaldas, del presidente, el presidente, no es consciente, de lo que toman, las decisiones, que toman, sus ministros, como cancillería, pero, ¿por qué lo hace el canciller? Ignoran, lo ven como, como que está ahí, de adorno, el presidente, como que es, pues, lo verá con tanto desprecio, lo, verá, como alguien marginal, con, de una manera discriminatoria, este, que pinta acá, este es un, que lo han traído allí, este maestrito, campesino, ronderito, ahí no va a venir, ahí yo hago las cosas, y deshago, acá están, los otros que me dicen, que debo hacerlo, y basta, si se entera, si no se entera, que firme, ya está, firme aquí, y basta, así lo tratarán, hermanos y hermanas, porque acá está la prueba, como el presidente celebra algo, que ya, fue, que ya no existe más, gracias a, este topo de la silla, que ha entrado, y que él ni siquiera, se ha dado cuenta, esperemos que ya, que ya, abra los ojos, ¿no? que le acepte la renuncia, y que se dé cuenta, claramente, lo que está pasando, en la segunda parte, voy a continuar, con los antecedentes, históricos, de este condenar, de lo que significa, para nuestro país, de lo funesto que sería, de los, de los, de los, de los perjuicios terribles, que conlleva, voy a tocar, un artículo, de un gran, hermano, nacionalista, llamado, Gerber Bujica Rojas, que tiene una buena trayectoria, ¿no? en defensa del, del, de lo nuestro, nuestro territorio, ¿no? y donde él explica, claramente, allí, por qué, ¿no? la Convemar, es algo que ya han querido, imponer desde el año 2004, ¿no? pero, no han podido, ¿sí? y además, también, les voy a, leer, los párrafos, más importantes, de una defensa, de Aníbal Torres, donde él, en el Congreso de la República, expone, ¿no? hace una intervención, en el Auditorio Porras Barranechea, ¿sí? ex Cámara de Diputados, el 9 de noviembre del 2004, sobre el tema, adhesión del Perú a la Convención del Mar, a la Convemar, y donde él, sustenta, de por qué, no debe, adherirse el Perú, a la Convemar, de por qué, es un grave perjuicio, una amenaza, y dice, incluso allí, que son los Estados Unidos, los que promueven, los que impulsan, y mandan aquí, a su gente, al Perú, ¿no? habla también de ONGs, ¿no? ¿para qué? presionen, para que se firme, y el Perú, firme esto, y se adhiera a la Convemar, el mismo Aníbal Torres, lo dice, que son intereses extranjeros, sobre todo, de Estados Unidos, y dice, Estados Unidos, ¿por qué no firma? a ver, después que firme ellos, entonces firmamos nosotros, y eso es lo único, que no estoy de acuerdo, dentro de los puntos, que él expone, que aunque firmar Estados Unidos, nosotros no tenemos, por qué firmarlo, pero después, en todo lo que dice, estoy de acuerdo, todos los argumentos, por los que no debe firmarse, jamás la Convemar, eso es un escrito, un texto hecho, leído, expuesto, en el año 2004, también, por parte de Aníbal Torres, así que hermanos y hermanas, del 2004, al 2022, no creo que haya cambiado, el Premier, como para, aconsejarle ahora, a nuestro presidente Castillo, que no acepte la renuncia, de este crápula, de este rastrero, de este topo, sin vergüenza, vendepatria entrevista, que quiere dar, prácticamente 188 millas, de nuestro mar peruano, hermanos y hermanas, apoyado por la prensa Cabear, y por la prensa de la DBA, la República, y el comercio, apoyan, este objetivo, transnacional, de la mafia financiera, y sus, y sus, operadores, ya, desde el año 2004, de todo eso, les voy a explicar, en otro programa, que tengo, toda esa información, que estoy investigando, y quiero compartir, con ustedes, para que sepan, los antecedentes, y que ahora, de ninguna manera, Conmemar, va, de ninguna manera, eso es traición, eso sí es traición, a la patria, y, Mackay, no solamente, debe, aceptarle su renuncia, sino, mandarlo al carajo, donde, que se vaya, y, a llorar, a los Estados Unidos, ahí, a sus amos, a decirles, que fracasó, pues, fracasó, porque el presidente, si lo vota, con una buena patada, como lo está haciendo, ya con eso que escribió, no le ha gustado, está molesto, por eso ha presentado, su renuncia, a este déspota, no a este déspota, ingreído, de estas potencias, de estas potencias, que sí son verdaderas, dictaduras, hermanos y hermanas, entonces el presidente, debe mantenerse firme, y mandarlo al carajo, ahí lo vamos a aplaudir, y realmente, eso va a ser un aliciente, para el pueblo peruano, en defender, al presidente, aún con mayor, con mayor, impulso, porque, eso va a significar, definitivamente, que tuvo el valor, de no firmar, la hoja de ruta, de estos, operadores, de estos, poderes fácticos, ¿no? que no solamente, hablamos de poderes, fácticos a nivel nacional, los millonarios, los monopolios acá, sino, el poder transnacional, hermanos y hermanas, contexto geopolítico, lo que siempre, mi compañero, Frank, él da su opinión, eso es muy importante, hay que analizar, al Perú, en el contexto, geopolítico, qué significa, qué significa el Perú, para todas esas, naciones, europeas, Estados Unidos, etcétera, que codician, nuestras riquezas, y que así nomás, no van a soltar, la vaina, en los huevos de oro, sino al contrario, quieren más, así como nuestro mar, y para eso, tenemos que estar alertas, Causachum, Perú, pueblo amado, con el mayor esfuerzo, que esta pasión, me consume, pero era un tema, que no podía dejar, de decirles, personalmente, dentro de mis posibilidades, así como estoy, recostada, hablando, con la voz, no alta, como quisiera, pero ahí estoy, aquí estoy, en la lucha, en la lucha, mi pueblo amado, Causachum, Perú, te quiero, pueblo amado, por eso, te defiendo, Causachum, nueva constituyente, hermanos y hermanas, restitución, de la constitución, del 79, ya, para quebrar, de raíz, de una vez, a todos estos, que han vivido, de esta constitución, corrupta, a todos estos, que se han enriquecido, es importante, restituir, la constitución, del 79, Causachum, destitución, y encarcelamiento, de la junta nacional, de justicia, si, porque hay, hay varios, si no, son casi todos, los que, cometen delitos, haciendo esos, nombramientos, a gente, corrupta, por eso, que, debe haber, destitución, de esa junta, nacional de justicia, y la fiscal, de la nación, y eso, lo puede hacer, Torres también, hermanos y hermanas, Causachum, cuestión de confianza, importante, utilizarla, para defendernos, de esta mafia, que tiene, tanto poder, Causachum, nueva constituyente, eso, es en definitiva, lo que necesitamos, y cierre del congreso, hermanos y hermanas, de ese congreso, de ese fujimorismo, que va a querer, como sea, copar, la mesa directiva, aunque tenemos, un puc ahí, que no lo van a dejar llegar, hasta mi próximo programa, muchas gracias, por su atención, haré programas, en lo posible, creo, que es ir recostada, aunque con mucho malestar, puedo lograr, comunicarme, gracias, gracias, por todo lo que me dan, son una bendición, y una inspiración, para mí, para mi alma, para mi vida, para mis aspiraciones, mis aspiraciones, de entregarles, todo, todo, lo de mí, lo que Dios me ha dado, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, hasta muy pronto, espera, Pueblo querido, no pierdas la fe, la fe en el cambio, que está por llegar, pueblo recuerda, tus luchas, de ayer, cuando mataste, a la serpiente, y a la naranja, del mal, van a llamarte, terrorista, pueblo quiere verte de rodillas, un pueblo consciente, es la pesadilla, de todos esos clasistas, y de todos esos racistas, su pensamiento colonizado, rechazan a Tawalpa, y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan, su golpe de estado, que sepan que hoy, el pueblo tiene el puño levantado, y que no pasarán, vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde, ni un paso atrás, si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán, vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde, ni un paso atrás, si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, ojo a la tarde, más cara cuspa, ojo a la tarde,